¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tranquilo, tranquilo, padre Tranquilo La familia ya es un poco extrema ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Miren esas manos! ¡Miren esas manos! ¡Señora! ¡No! ¡Se salió la mamá! ¡Adiós! A ver, esperen ¡Madre! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Lo tengo todo controlado aquí, mujer Sube tal carro, no seas llorona Sujétate, hijo Esto va a ser Esto va a ser un salto muy grande, ¿ok? Esto va a ser un salto muy grande Sujétate ¡Sujétate! ¡Oh! 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 ¿Cómo es posible? Le dio... Seguimos vivos Creo que eso es lo que importa Mi hijo está muerto Bueno, sigue en el carro Si sigue en el carro Está vivo ¡Señora! Lo siento Estaba tan tranquila en su casa Es una lástima ¡Señora! Se quedó así trasero ¡Vamos! Siguiente Este estaba muy aburrido ¡Ah, Dios! Son niveles muy amigables O sea, necesito algo un poco más... ¡Hard! No quiero tantos parques ni cosas No quiero... No quiero gente feliz aquí, señora A ver, este suena un poco más complicado Ya suena un poco más retador ¡Oh, wow! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Oh! ¡Ileso! ¡Ileso de esta! A ver, siguiente punto Está fácil, o sea No veo, no veo tanto reto tampoco ¡Dios! Todo está bien, Jimmy Todo va a estar muy bien A ver, esperen No, 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 no Aquí se pone un poco más intenso, espero Si no se pone intenso, ya ni modo ¡Esperen! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No se mueran ¡Listo! A ver, John Es que está demasiado fácil ¡Au! ¡What the fuck! ¿Qué diablos? ¿Habían minas ahí? No me había percatado de esto A ver Espere ¡Ah! Que sí había minas ¡Sí! ¡Sí! No puede ser Hay una mina ahí que no logro ver A ver Hay una mina y hay una mina en medio ¡Listo! Tranquilo, Jimmy Esto va a estar bien Todo está bien ¡Uh! ¡Uh! Lo siento, hijo No pude salir Esperen, tengo que ir a verlo Lo siento ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué sádico es esto! A John para que se levante Solo hay que darle tiempo ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda! ¡Oh, Jimmy! ¡Oh, Jimmy! ¡Cuánto lo siento, hijo! A ver si te puedes subir otra vez A ver, esperen No te puedo subir otra vez No te puedo subir otra vez, Jimmy Estuve en la guerra Estuve en la guerra Y mi hijo ha muerto Mi hijo ha muerto ¡Oh, oh! Esquíbala, esquíbala ¡Oh! ¡Pro! ¡Pro! A ver, Jimmy Estamos de nuevo Ok, esta es de la sierra Ya me las puedo Ya me las puedo ¡Ya me las puedo! ¡Dios! ¡No, Dios! ¡Dios! Iba a tener mucha suerte Si lograba pasar de ese modo Pero bien, está fácil Concentración Ok A ver, tenía cámara lenta No me acordaba de esto Pero ¿cómo se ponía? Esperen ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, esperen! Fail Ayuda Auxilio Auxilio Creo que ya sé Creo... ¡Oh! ¡Oh! A ver Cámara lenta Lista Intento número Tres ¡No, pues! ¡Me decapité yo solo! A ver, John No es tan difícil ¿Ok? ¡Oh, Dios! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ok, ok! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡A ver! Creo que bajan ¡Cierra! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Listo! Terminamos Terminamos, hijo Todo está bien ¿Ves ese niño? Lo atropellamos, hijo Easy Easy No voy a decir nada Se ve sencillo ¡Oh, Jimmy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso era perfecto! ¿Cómo pude fallar eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Ok, tenía que pasar como de lado Había estado un momento intentando Haciéndole estúpido Pero tenía que pasar Eso fue épico Eso fue épico ¡Oh! ¡Bien! Siguiente Happy Day Happy Day Me parece que no va a ser un día feliz, la verdad Señores, caballeros Están teniendo un día Tranquilo ¿Ven las sierras que están ahí? ¿Por qué se hacen los muertos? Ok, sigamos con esto A ver, Jimmy Esto ¡Oh, Dios! Esperen Cajas Estas son peligrosas Son muy peligrosas A ver, hijo Tranquilo No pasa nada Todo esto es parte de tu entrenamiento Todos, al parecer, están Bastante sencillos, se podría decir ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Ves esto, Jimmy? A esto Se le llama Habilidad, hijo Habilidad pura Hijo ¿Qué diablos estoy haciendo? ¡Jimmy! A esto le llamamos La habilidad de tu padre, Jimmy Bien, bien, bien No sé qué diablos pasa No puedo subir ¡Carajo! Bien, Jimmy Lo siento Eras peso muerto aquí Eras peso muerto, Jimmy Lo siento Lo siento mucho, hijo Deja esto Deja esto a tu padre, ¿ok? A ver, problema es ¡Shit! ¡Minas! ¡Dios! No me había percatado ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! ¡Pleza! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Que si me da me pega la mina ¡La mina! ¡La mina! ¡Oh, oh, oh! Nada, nada me va a dar ya Ok, ya nada me puede dar Estoy a salvo Estoy muy seguro ¡Fast, bitch! ¡Minas! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Que nadie me detiene ¡Easy! A ver Tengo una idea La idea de toda la vida Rodear las minas Rodear Perfecto Perfecto ¡Backflick! Dios, no puedo creer Que ni siquiera bajé de ahí A ver Lentitud, hombre Lentitud Padre de Jimmy Tranqui Tranqui que puede caer un balón Y esto se va a la mierda Esto se va a la mierda Se fue a la mierda ¡Esta es la ocasión! ¡Esta es la ocasión! A ver Ya pasé ¡Oh, lo siento! Y hubieras peso muerto Otra vez A ver Casi está ¡Wow, wow, wow, wow! Esta parte se pone intensa ¿Ok? Esta parte se pone intensa Esta parte se pone intensa Esta parte se pone intensa ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, ganchos! Listo, 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 listo Sigamos A partir de aquí es fácil A partir de aquí es muy fácil He perdido a mi hijo Pero he completado mi misión A ver ¡Backflick! ¡BEC! ¡Dios! Eso salió muy bien ¡Oh, lo siento, hijo! Son daños colaterales ¡No, no, no, no! ¡Oh! Ok Se ve interesante Sujétate, Jimmy ¡Oh, shit! ¿Qué carajos? ¿Qué había ahí? Lo tengo, Jimmy Tranquilo ¡Oh, oh, oh, oh! Jimmy Jimmy, Jimmy, Jimmy ¡Jimmy! Jimmy, estoy vivo Tu padre está vivo Sin pierna, pero vivo Ya no estoy vivo, Jimmy Lo siento He fallado, he fallado, Jimmy ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Lleve, lleve, lleve! Sigo vivo, pero Reiniciemos Ya casi estamos Casi me muero, carajo ¡Jimmy! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué diablos! ¡Au! ¡Au! Ok Eso fue un fail ¡Uh! Bien, vamos, bien Vamos enteros por lo menos Vamos bien, vamos bien, Jimmy ¡Holy shit! Lo tenemos Lo tenemos, hijo Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos A ver Solo un poco más Solo un poco más Solo un poco más Solo un poco más ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Big Flick! Padre, me dijiste que iba a estar a salvo Pero no me siento a salvo aquí ¡Cállate! A ver, a ver Dios, es que es complicado Es como que si Me deslizo Cuando estoy aquí arriba Aguanten Lento, pero seguro Lento, pero seguro ¡Cállate, Jimmy! No me estés hablando en este momento ¡Concentración! ¡Listo! Concentrado ¡Lo tengo! Hay una bola de estas aquí Pero A ver ¿Dónde tengo que salir de aquí? 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 Ok Creo que era por aquí ¡Listo! A ver Punto 44 metros 50 20 Se mira muy fácil Se mira muy fácil ¡Hello! Estupendo Genial Bien Bueno, gente Yo voy a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado Han sido Varios niveles O sea, creo que tengo que estarlo jugando Para desbloquear Los más difíciles Porque estos han sido Pues bastante fáciles Así que bien Si te ha gustado el video Dale like Me ayuda mucho Suscríbete a mi canal abajo Dejo mi Facebook y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!